¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un capítulo más de ¿Qué Cociné Hoy? En esta ocasión vamos a hacer un rico espagueti con verduras, sin crema, muy delicioso y nutritivo. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Un paquete de espagueti, un cuarto de cebolla, dos ajos, sal al gusto, dos cucharadas de aceite, mantequilla la necesaria y la verdura de tu preferencia. Yo use zanahoria, calabaza, pimiento y la brócoli. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el agua para el espagueti. Yo le puse la cebolla, el ajo, sal y un poco de aceite. Si tú gustas le puedes poner hojitas de laurel, hierbas de olor. Eso ya es a tu preferencia. Recuerda que yo te doy la idea, pero tú le pones tu toque especial. Lo vamos a dejar hervir. Mientras tanto voy a picar la verdura que escogí. A las brócolis lo único que hago es tratar de partirlas, pues no tan pequeñas para que no se terminen deshaciendo, pero tampoco tan grandes. Un tamaño medio. Voy, se puede decir que separando los arbolitos. De esta manera. El tronco lo podrías utilizar para hacer una crema de brócoli. Si te interesa déjamelo aquí abajo en los comentarios para mostrarte cómo lo hago. Y bueno, así lo vamos a ir partiendo hasta terminar con toda la brócoli. Y ahora con la calabaza lo único que voy a hacer es partirla en láminas delgadas. Si lo único que hice fue pelarlas. Y con la zanahoria vamos a hacer lo mismo. Yo lo único que hice fue pelarlas, y las corté en láminas delgadas para que éstas como son un poco más gruesas se cozan al mismo tiempo que la demás verdura. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Y bueno, ya que ya está hirviendo el agua, ahora lo que vamos a hacer es colocar el espagueti para que se empiece a cocinar. Yo lo que hago es partirlo a la mitad, de esta manera, y lo voy colocando todo. Lo voy a dejar alrededor de unos 10 a 12 minutos y lo voy a ir checando hasta que ya la pasta esté cocida, pero al dente. También te recomiendo que pruebes el agua, que ahora sí que tenga sabor, que le hayas puesto suficiente sal para que no sepa insípido, al igual que ahorita te voy a mostrar la verdura. Cuando termine de poner el espagueti voy a colocar la tapa, pero de esta manera, porque como tú sabes, luego se empieza a hervir y se cae todo y se ensucia tu estufa. Ahora, ahorita te estoy mostrando cómo parto mi pimiento rojo. Lo único que hago es corto alrededor para que se le vaya desprendiendo las semillas y lo voy a limpiar muy bien. Y a este lo que voy a hacer es partirlo en juliana, en palitos, para que se vea una mejor presentación. La verdad, estos pimientos a mí me encantan casi, tú si tú ves los uso un poco seguido en mis platillos, porque sabe muy rico. También con este pimiento puedo hacer el espagueti en crema de pimiento. Si te interesa también, déjamelo aquí abajo en los comentarios para mostrarte cómo lo hago. Y bueno, ya que tenemos toda nuestra verdura bien partidita, vamos a nuestra cacerola donde vamos a preparar nuestra pasta. Lo que vamos a hacer es poner una cucharada y media de mantequilla y la vamos a dejar que se derrita totalmente. Ya que esté bien derretida, vamos a colocar nuestra verdura. De esta manera. Aquí estaba lloviendo que la cacerola estaba muy pequeña porque si se fijan, sí abarcó bastante la verdura. Yo sé que va, ahorita lo que va a pasar es que se va a bajar o a ser más chiquita por lo mismo de que se va a empezar a cocinar. Ahorita lo que estoy haciendo es, ya que coloqué toda la verdura, la estoy moviendo de manera que la mantequilla se impregne en cada una de las verduras. Y le voy a agregar sal para que también eso haga que reduzca y aparte que agarre un buen sabor. Y ahora lo que vamos a hacer es igual mover de forma envolvente para que se impregne la sal en toda la verdura y lo vamos a tapar. Mientras tanto, aquí es donde ya te muestro, te soltó sus jugos, se está reduciendo y se puede decir que ya casi está. Así que vamos a revisar nuestra pasta para ver si también ya está cocida y terminar con este platillo. Y bueno, aquí es donde ya vamos a checar nuestro espagueti, ya pasaron más de 10 minutos. Y bueno, aquí no se ve muy bien en la toma, pero lo que hago es apretarlo y ver que no me cueste trabajo al apretarlo, que se desprenda fácil y lo pruebo. Para ver que tenga bien de sal y aparte se pueda comer. Y si te fijas ya la verdura ya redujo bastante, ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra pasta. Yo aquí voy a hacer un pequeño huequito para que entre nuestra pasta y la vamos a poner ahí. Ahorita me salió un pedazo de cebolla y se la voy a quitar. Y después por ahí me salió también un pedazo de ajo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que de forma envolvente, con mucho cuidado, vamos a revolver el espagueti con la verdura. Prácticamente esta pasta ya está lista. Ya ahorita lo único que vamos a hacer es revolver la verdura con el espagueti y apagarle a la lumbre ya para que no se siga cocinando. Prácticamente las dos cosas ya están bien cocidas. Y así es como termino mi platillo. La verdad está súper fácil, bien económico. Yo te invito a que lo hagas. Ponle la verdura que a ti más te agrade. Puede ser igual el champiñón, puede ser chayote, puede ser este... No sé, tú usas... Ahora sí que tú puedes usar lo que tú quieras. Yo acuérdate que solamente te doy la idea. Aquí es donde ya le apago y lo voy a tapar. Y bueno, pues así es como yo te presento el plato. Lo hice con unas milanesas de puerco. Es bistec empanizado. Nada más lo dejé marinando con leche, huevo, ajo y cebolla. Bien molidito. Y ya que estuvo, lo empanicé y pues así lo doré. Y pues bueno, yo espero que te haya gustado este capítulo. Nos vemos en la próxima. Bye.